¡Suscríbete al canal! ...y organizó un viaje a la cordillera, específicamente al sector de Lagunillas en San José de Maipú. Iniciativa lograda por la Oficina de Turismo y el Departamento de Deportes, dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Hoy día estamos acá con la Junta de Sino Daniel de la Vega, de la Unidad Sinal 15, con 35 niños y jóvenes que han venido acá por primera vez. La mayoría no conoce la nieve. Entonces hemos implementado este programa que partió hoy día. Hoy día vamos a detectar todos los detalles que se requieren para un programa de este tipo. Y a partir del lunes ya vamos con distintos grupos etarios y distintos sectores también de la comuna. Esencialmente la idea es que los pequeños puedan inscribirse en la Oficina de Turismo, como lo ha mencionado el alcalde, y también en el Departamento de Deportes. Va a estar un link en la página web municipal en donde van a poder realizar sus inscripciones hasta permitir que ellos puedan estar acá. Padres e hijos disfrutaron con asombro su primera experiencia en la nieve. La máxima autoridad local se hizo presente en el lugar para entregar un cariño su saludo, además de demostrar sus destrezas. En el Deporte Blanco.